Mi cole. Ahí tengo ahí el café, espera un momento. ¿Qué se ha hecho Carola? Lo voy a mirar con mi super zoom. ¿No tienes nada que contarme? ¡Ay, lo has descubierto! Esta cámara no se pierde una. Con mi Lumix de Panasonic, algunas fotos chulísimas. Además tiene un zoom brutal. Yo me la llevo a todas partes. ¿Yo quiero una? Pues hay un montón de modelos. Además, ¿has visto qué compacta es? ¿Tú te crees que voy a venir hasta aquí y no te voy a traer nada? Roja. Me encanta muchísimo.